Estamos de regreso en Forma y Fondo y como le comentamos al iniciar el programa, vamos a hacer un enlace telefónico con el regidor del Partido Movimiento Ciudadano en el Ayuntamiento de San Pedro Tlaquepaque, Germán Rallis Cumplido. Ya lo tenemos en la línea y lo saludamos con gusto. Regidor, muy buenos días. Hola, Juan, muy buenos días. Con gusto de escucharlos y sobre todo participar en su programa. Muy amable. Pues oiga, aquí Mario Muñoz, mi compañero y su servidor. Estábamos comentando desde minutos antes de iniciar el programa que en días previos al incendio lamentable y luego la posterior demolición del Mercado Corona en el corazón de Guadalajara, pues el tema en cuanto a mercados era el Juárez en el corazón de San Pedro Tlaquepaque. Y aquí tuvimos en cabina al presidente municipal, Alfredo Barba, pues defendiendo el proyecto y asegurando que no hay ninguna irregularidad, ningún abuso económico y sí una intención de tener un proyecto que apoye específicamente a los comerciantes y que vista mejor la zona central de San Pedro Tlaquepaque, pues con una vocación evidentemente turística. ¿Cuál es la posición del regidor de oposición, ahora sí que del regidor de oposición de usted, Germán Rallis, en cuanto al manejo del proyecto? ¿Cómo van las cosas? Mira, Juan, Mario, nosotros desde un inicio dejamos una postura muy clara que se generara un consenso, que fuera un proyecto que tuviera la simpatía de la comunidad, de los locatarios y obviamente por la parte de gobierno. Creo que no contaba con esos elementos y generó intranquilidad, un proyecto que no tenía un consenso y que efectivamente generaba un impacto ante la percepción de los propios locatarios, los cuales exigían ser incluidos en la discusión, que no fuera de una visión unilateral el que se presentara un proyecto y creo que es ahí en donde las cosas empezaron a tornarse complejas para impulsar ese proyecto. Nosotros como Grupo Edilicio manifestamos siempre respeto, nunca descalificamos ni hemos legitimizado ningún proyecto. Lo que nosotros buscábamos era la inclusión de todas las partes, unas mesas técnicas de trabajo, certezas muy claras en el ámbito jurídico y que pudieran marcar una ruta de tránsito para elegir el mejor proyecto, cualquiera que este fuera, incluyendo el propio reforzamiento, proyecto que impulsan los locatarios, que nosotros no veíamos mal, solicitamos de manera respetuosa que todas las partes se apegaran a una mesa de diálogo siempre abierto, transparente y sobre todo técnico, que nos pudieran marcar, como te comento, esa ruta para tomar la mejor decisión. Entonces, regidor, nada más para entender, ¿usted considera que no hay transparencia en este momento en el proyecto? Nosotros manifestamos en el momento que no contamos con la información de un proyecto que posiblemente no fuese malo, pero tampoco lo conocíamos, entonces no podríamos opinar de algo que no conocíamos, de manera superficial nos informaron, nos expresaron cuál era la idea en lo general, pero jamás en nuestra mano tuvimos un proyecto ejecutivo. ¿Y ahora ya lo vio? No, tampoco. ¿Hasta el momento no lo ha visto? Hasta el momento no ha existido un proyecto ejecutivo. Hoy tenemos el compromiso del alcalde de hacer mesas técnicas de trabajo en la cual se informe, se construye a partir de cero cualquier posibilidad de que se le meta mano a ese mercado. Creo que eso les ha dado tranquilidad a los locatarios y les ha marcado, como te comento, en la participación, la posibilidad de construir el mejor proyecto. ¿Es una simulación esta instalación de mesas técnicas? Bueno, creo que al final de cuentas era lo que solicitaban también las partes que se sentían involucradas en la discusión. Nosotros solicitábamos y exigíamos en su momento a la autoridad en el cual tuviera la capacidad de generar una interlocución muy práctica, muy madura y muy responsable, de manera que se paran las confrontaciones y que se hablara de cuestiones técnicas, que se construyera el mejor proyecto. Creo que aquí es muy importante dimensionar que el proyecto que impulsa a partir de la administración del alcalde pues es un proyecto que tiene todo un fundamento, pero que también existen voces que pretenden impulsar proyectos diferentes que también se valen. Creo que ahí es donde faltó esa mesa de consenso en la cual se pudiera tomar la mejor decisión. Creo que ahorita es un proceso en el que se está dando. Espero que como resultado nos dé un proyecto que tenga la simpatía de todas las partes. ¿Les han dicho ustedes cuándo se toma la decisión? Según el alcalde, ¿iba a dar un mes para estas mesas técnicas? No, lo que he participado en dos de ellas, en la cual se tomó el tema jurídico, en donde se marcan las certezas, la mecánica jurídica que tendría que utilizar para un convenio si fuese un APP. Recursos propios limitados están en el propio municipio, pero también hay una posibilidad de generar recursos por parte de la federación y del Estado. Bueno, agotar todas las posibilidades, eso es hasta donde estamos ahorita situados. Regidor, ¿hay señalamientos? Aquí lo rechazó tajantemente el alcalde Alfredo Barba. Ahora, ¿hay señalamientos de que algunos de los locales quedarían en sus manos, de que se estaría él beneficiando personalmente? Usted como regidor de oposición, ¿qué información tiene? No, mira, yo creo que sería muy irresponsable dar una opinión en ese sentido. Yo creo que se impulsa un proyecto que involucre la iniciativa privada. Evidentemente debe de haber un costo-beneficio. Nosotros solicitamos el análisis, porque así lo marca el propio reglamento de acciones público-privadas, el que tenga que tener perfectamente delineado el costo-beneficio y sobre todo el impacto socioeconómico positivo el generar un proyecto con la iniciativa privada. Evidentemente, pues tiene que haber un beneficio para quien invierte. Seremos cuidadosos si es que prospera esta posibilidad de que se apeguen totalmente al reglamento y salvaguardar los derechos, tanto de los locatarios, así como el interés público que tiene ese propio edificio. Díganos, por favor, regidor Germán Rallis, después de las discusiones, porque fueron fuertes las discusiones, hasta acusaciones personales hubo ahí entre comerciantes y para con el alcalde, en este punto, antes de que inicien estas mesas, ¿usted cómo nota a los comerciantes? ¿Completamente opuestos o ya hay, cuando menos, dudas? Mira, yo lo noto y así lo manifestó en los beneficios. Primero, se sentían agraviados, una falta de respeto por no haber sido ni siquiera consultados, y yo creo que de ahí nació la confrontación. Hoy los veo con la disposición de siempre sentarse, así lo hemos consultado y lo hemos platicado con ellos, de manera que construyen el mejor proyecto. Creo que siempre va a haber la posibilidad y he visto hoy más tranquilidad y sobre todo una percepción de respeto en la relación que tienen con la autoridad. Y finalmente, regidor, le quiero preguntar, el tema del mercado tal como está, no sé cuándo lo haya visitado usted por última vez, ¿sí está el edificio en malas condiciones? No, es un edificio como todos los edificios públicos en un estado deplorable, en tema de mantenimiento, no tanto en su estructura, sino que no hay recursos. Yo creo que es una llamada de atención no nada más a los mercados públicos, en el caso de Tlaquepaque, sino a todos, de que pasen falta echarles una manita, hay recursos que aplicar y sobre todo revocacionar esos espacios. Están en espacios de abandono, no un espacio, sino una estrategia por parte de promoción económica y recordemos que muchas de las familias plaquepaquenses viven de ahí, es importante definirlas como un camino, sobre todo con el apoyo de su municipio. Por otra parte, regidor, su opinión de cómo marcha la administración a prácticamente la mitad, vemos que si quitamos esta polémica del mercado Juárez, pues prácticamente son puras buenas noticias. ¿Es así o dónde está la oposición? Bueno, mira, nosotros hemos manifestado claramente y así lo hemos dado a conocer, es una agenda que todavía está limitada, en donde la obra pública, pues evidentemente se da con los únicos recursos que llegan de la federación, pequeños empedrados, pequeñas acciones que se han hecho, sobre todo en Periférico Sur, no con una visión integral de movilidad, muchos se hablan en los discursos, en los temas de movilidad, pero en la realidad es un abandono y lo vemos claramente en la parte del Periférico Sur, de Iteso a Carretera Chapala, en donde se han hecho algunas acciones aisladas que no han dado respuesta, incluso con la participación de los sectores empresariales de esa zona. Hay un tema grave en el abandono y en el rescate de espacios verdes, espacios públicos, creo que distamos mucho de ser una agenda realmente de un municipio metropolitano moderno y seguimos siendo el patio trasero de la metrópoli. Creo que es importante dimensionarlo, no nada más con esa visión de confrontación, de oposición que mucha gente pretende ver, sino también hemos impulsado que se busque una mecánica y te comento algo para cerrar, el mercado Juárez estaba incluido en una iniciativa que presentamos al iniciar la gestión, una mesa de gobierno que redefiniera qué queremos de centro histórico, en el caso de Tlaquepaque, que es un ícono y es un generador de recursos importante y ha estado depositada en la congeladora sin siquiera el interés de discutirla y ese es un caso más perfectamente claro, proyectos que no se mandan a comisiones y se discuten de manera responsable, el único resultado que tienen es este, la apatía y sobre todo la falta de participación del ciudadano en donde no les interesa la inversión para mejorar los espacios porque ni siquiera se discuten. Sobre la operación del gabinete ¿hay nombres que deberían dejar la alcaldía por su mal funcionamiento? No, bueno, yo lo he manifestado de manera muy abierta y se lo he consultado y se lo he comentado al presidente en donde necesitamos impulsar un poco más el desarrollo, una visión más alta y sobre todo solicitarle cuentas a los funcionarios con un plan de trabajo específico, no nada más administrando una inercia en un municipio que le ha faltado ser actor metropolitano, hoy tenemos que cambiar y hay muestras muy claras de municipios que se han transformado en municipios actores cuando ni siquiera la gente los ubicaba en el mapa de la metrópoli. Yo creo que tenemos que definir un camino y nos queda un año y medio para impulsarlo y sobre todo para buscar que nuestro ayuntamiento se transforme. Bien, pues le agradecemos mucho regidor Germán Rallis cumplido por sus conceptos y su información esta mañana. Le agradezco. Mario, Jonás, un saludo para todos. Que esté muy bien.